Buenos días, damos un balance positivo a todos nuestros conciudadanos caldeses que conforman los 25 municipios. Se nos presentaron en nuestro departamento la captura de 22 personas, 20 casos de capturas en flagrancia y 2 casos de capturas por orden judicial. De igual manera se nos presentaron la incautación de más de 90 mil dosis de estuperfacientes, los cuales se realizaron en todo el departamento y de igual manera la incautación de 7 armas de fuego entre entregas voluntarias y porte y tráfico de armas de fuego y municipios de nuestro municipio. Rescatamos ese buen comportamiento actual de los caldenses debido a que no se nos presentaron ninguna afectación contra la vida, los delitos que afectan la seguridad pública.